En el principio, joven, no fui un jugador muy explosivo, muy rápido. Cuando firmé para el Valencia, hace 5 años, he empezado a trabajar más en mi velocidad. Yo creo que la velocidad progresa cuando lo haces al 100%. Toda la semana hay que hacer ejercicios que te permitan trabajar este aspecto. En el Valencia somos más de entrenar con el balón y hacer trabajos explosivos, intensos. A día de hoy es un orgullo de ser uno de los más rápidos de Europa. 35.53. Trabajé mucho este aspecto desde hace años. Soy alguien que cuando hay velocidad en entrenamiento y estoy bien y me siento bien, lo hago al 100%. La repetición de estos esfuerzos, de este trabajo, paga al final y estoy muy, muy contento. Es una parte importante de mi juego, pero tengo que variar para que al contrario no se acostumbra a que siempre le busco el uno contra uno en la velocidad. Tengo otros aspectos y puedo asociarme también, pero es una fuerza de mis juegos, es verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!